Muchísimas gracias a todos. Bueno, hemos dejado lo peor para el final. Me tocan a mí las conclusiones, verán una diferencia abismal con las personas que me han precedido en el uso de la palabra. Decía Gonzalo Figar antes que agradecía la presencia de su madre y de su mujer. Fíjense si lo peor es para el final que ni mi madre ni mi mujer están aquí. Sí. Muchísimas gracias al CEU y CEFAS por colaborar con nosotros y por organizar este simposio sobre la verdad. Muchísimas gracias al Colegio Mayor San Pablo por acogernos, en la que casi podemos llamar nuestra casa. Muchísimas gracias al Grupo de Trabajo de NEO sobre la verdad. Muchísimas gracias a todos los ponentes de enorme nivel que han desfilado por aquí. Pero sobre todo, muchísimas gracias a todo el público que ha venido y ha acudido a nuestra llamada durante este día y medio. A mí me toca hacer las conclusiones y trataré de extraer las pequeñas lecciones que creo que nos han dejado las intervenciones. En primer lugar, creo que es evidente y debemos estar todos alertados de que vivimos en una época en donde tenemos crisis de fundamentos. Y uno de esos fundamentos más importantes es la verdad. Miren, la verdad es como un pilar, es como un cimiento. Y si se paran a pensar, sin pilares no podemos conservar el pasado y, por lo tanto, tenemos un problema con la verdad enseñando la historia, como nos enseñó el profesor Vilches. Sin pilares no podemos construir el presente. Sin pilares no dejamos nada para el futuro. Con lo cual, quizá a alguno les cuece esta frase, pero sin verdad no es posible un progreso, un progreso que merezca tal nombre. Nos decía Gudrun Kugler ayer que la verdad es la base de Occidente porque Occidente no es una referencia geográfica, es una idea, una filosofía. Y en esa filosofía que nace de Jerusalén, de Atenas y de Roma, está en el centro de esa filosofía la defensa de la verdad. El panorama actual, pues ya sabemos cuál es, pero es importante estar alertas. Como les decía, mis referencias van a ser peores que las que me han precedido en el uso de la palabra, pero creo importante ejemplificar bien. Yo creo que todos hemos visto la película Piratas del Caribe y si no, bueno, pues la verán con sus hijos o nietos. En un momento determinado están especulando en la película cómo escapó el pirata Jack Sparrow de una isla donde le tenían prisionero y hay diferentes historias contradictorias las unas con las otras. Y en ese momento el pirata se pone chulito, se yergue y dice, hay muchas historias, todas ellas ciertas. Eso es lo que ocurre hoy en día, que no existe la verdad. Hay un relato, como bien nos explica Jaime Mayor Oreja, el presidente de NEOS. Los sentimientos hoy en día son fuente de la verdad, los sentimientos legislan, como decía Gonzalo Figar. El Estado legisla, se atreve a legislar sobre lo que es la verdad. Cuando el Estado se mete a legislar la verdad, lo decía en una ponencia magistral Higinio Marín, no está ejerciendo la verdad. Lo que ejerce es poder, porque el estatismo es incompatible con la verdad. En definitiva, amigos, la verdad es como la democracia. Es un sustantivo que si lo acompaña a un adjetivo es que niega al sustantivo que le precede. Y les pongo varios ejemplos, cuando se habla de democracia popular, cuando se habla de democracia orgánica, cuando se habla de democracia asamblearia, lo que no hay es democracia. Pues lo mismo sucede con la verdad, cuando se habla de verdad oficial, de verdad histórica, de verdad popular, de verdad democrática. Lo que se trata es de ocultar la verdad. Y ante este panorama, ¿qué hacemos nosotros? Elio Gallego, en la inauguración de este simposio, citó unas palabras del Evangelio verdaderamente conmomedoras, en donde le preguntaban a Jesús, le preguntaban al Señor por qué no le decía a los apóstoles que modulasen el mensaje. Que se callasen un poquito, que estaba escociendo su mensaje. Respondía Jesús, si estos callan, hablarán las piedras. Y esto es cierto, la verdad prevalecerá siempre, la verdad triunfa siempre. Pero eso no quita para que cada uno de nosotros tengamos un deber individual, un deber absolutamente insoslayable de remover todos los intentos que existan de tapar la verdad. Yo me eduqué en un colegio no muy lejos de aquí, que en su frontispicio decía, la verdad os hará libres y es algo que llevamos por bandera. Sin embargo, no hay que olvidar lo que no decía esa frase, que decir la verdad no es fácil, que decir la verdad no es gratis, que decir la verdad no es agradable, que decir la verdad muchas veces no es placentero. Sin embargo, la verdad, defender la verdad, decir la verdad, es un deber moral. Hay que decirse todos y cada uno de nosotros que por mí no quede, frase que repite habitualmente nuestra querida María San Gil. O como dice Rosa Díez, tendré que hacerlo yo para que no tengan que hacer estos sacrificios mis hijos. O como nos recordaba Miguel Enrique Otero, lo tendremos que hacer urgentemente, porque si dejamos que se consolide la verdad, quizá, la mentira, perdón, quizá, es muy tarde más adelante para derrotarla. En definitiva, decía Jorge Freire, que aunque sea por mirarnos al espejo y escuchar el aplauso sordo que nos damos a nosotros mismos, hay que decir siempre la verdad. Y termino con esto, y verán de nuevo que mis ejemplos y mis referencias bajan. Hay un viejo chiste que dice que hay dos animales que participan en la tortilla de chorizo, la gallina y el cerdo. La gallina participa, pero el cerdo se compromete. Yo no les quiero llamar nada, pero necesitamos personas que se comprometan en la defensa de la verdad, y así seguiremos dando la batalla. Muchísimas gracias y muchas gracias por venir.